Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el mal ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? No lo saben esconderse Como mentir Yo, yo, no tengo ese problema Desde las tinieblas en el merito interno Loco sabes de lo que hablo El demonio, el chamuco o el diablo Como lo quieras llamar Con él no se juega ni ruega Demonios listos pa' la acción, simón para guerrear Controla el infierno, las armas, mejores herramientas que hay Como juego de G3, my new, tal vez, ha que mates de él Él es Lucifer This is the king of hell This is the king of hell Miserable que te pareció, eh Maricón de mierda ¿Crees que puedes acabar conmigo? Necesitas un maldito ejército para acabarme Vamos, los mandaré a todos al infierno Vamos, vamos El es dueño de tu cuerpo y tu alma entera Torturado, rostizado, mutilado, tirado por la carretera Que se entera Lo que se le hace al traicionero Por mierda y una vida podrida tan culera Si no conocen un pedazo de lealtad La maldad, la verdad ¿Para qué le juega al vivo? ¿Para qué le juega al verga? El controla tiene el mando Los mejores cargadores y herramientas Devorando vidas perdidas Y miras que tu alma es de él Ya no es tuya ni está en venta Pagarás, sufrirás, llorarás No podrás y verás Como todo lo que he dicho es cierto No verás el sol, tu vida se acabó por puñetas No hay quien Ni en la calle ni en el valle Mucho menos donde lo haya no podrán con él El diablo y sus demonios tienen el poder De Desde las tinieblas controlar y quitar las almas Con una muerte cruel Aquí no hay luz, no hay fe Es el mérito Lucifer Desde las tinieblas en el mérito y tu infierno Loco sabes de lo que hablo El demonio, el chamuco o el diablo Como lo quieras llamar Con él no se juega ni ruega Demonios listos pa' la acción Simón para guerrear Controla el infierno Las armas, mejores herramientas que hay Como juego de G3 No hay ni un tal vez Jaque Mate es de él Él es Lucifer Si se meten conmigo Se meten con el mejor King of Hell Soy la muerte que te quita la vida Enemigo del que vive arriba El que es malo de noche y de día Que no perdona tampoco la fía Sin corazón y la cabeza fría El dolor me causa alegría Ver la sangre en el pavimento Su agonía hace que sonría Que estoy bien psycho, robo tu alma Te quito la vida y la calma El diablo, mi padrino, él me llama Bailo con la muerte, ella es mi dama Yo nunca duermo, vivo de noche Con mis demonios y sus reproches Todo explota como una roche Deja la acción a la medianoche Siempre tengo unas ganas de matar Tengo adicción a la adrenalina Y sé muy bien cómo va a acabar Pero para mí no hay salida Verde las tinieblas en el medio Y tu infierno loco sabes de lo que hablo El demonio, el chamuco o el diablo Como lo quieras llamar Con él no se juega ni juega Demonios listos pa' la acción Simón pa' la guerrera Controla el infierno Las armas, mejores herramientas que hay Como juego de ajetres No hay ningún tal vez Jaque mates de él Él es Lucifer This is the game of hell This is the game of hell Es mi producer El demonio, 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 el